Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía en compañía del Dr. Raúl González, presidente, la rectora departamental de Balompié, Nariño, uno de los entes que viene haciendo las cosas positivamente, leído muy bien, trabajo con divisiones menores y la participación federativa con nuestros seleccionados que sacan unos buenos resultados. San José de Guaviare es el epicentro, nuestro combinado, pues accedió a la siguiente etapa de lo concerniente en esta categoría. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, al respecto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, contentos con el resultado que nuestra selección Nariño consiguió en la ciudad de San José de Guaviare, en la fase clasificatoria del grupo sonar al que le correspondió. Trabajamos bastante, digamos, con algunas dificultades desde la etapa pre-competitiva y luego la fase competitiva. Después de la renuncia del profesor Iván Darío, pues tuvimos que afrontar algunas series de situaciones que no estaban presupuestadas ni en lo económico, ni en lo administrativo, ni en lo deportivo, pero afortunadamente el profesor Joni Ortiz, Juan Carlos Sanabria, el profesor Alonso y todo el grupo de trabajo del cuerpo técnico, pues hizo que se consiguiera el resultado final, que era clasificar a la fase final, a la fase semifinal nacional. Ahora ya estamos listos para viajar a la ciudad de Bogotá, enfrentar la fase semifinal y solucionando nuevamente, como siempre, pues todas las dificultades que ello implica para nosotros. Mire que en la primera etapa tuvimos que ir a competir a San José de Uruguayar, es una ciudad que queda a 35 horas de distancia por tierra, tener que volver, descansar tres días aquí en Pasto y ahora viajar para Bogotá a 20 horas nuevamente. El desgaste físico de los muchachos y mental es grande y por otra parte para nosotros las dificultades económicas que eso significa, ¿no? Competir con una Silexión Nariño con muchas ganas, con muchos desafíos, con mucho compromiso, pero también con algunas dificultades que no hay que dejarlas a un lado. Sin embargo, el trabajo sigue, el proceso sigue dando resultados y muy seguramente vamos a seguir cosechando mejores resultados. Muy bien, con el profesor Raúl González vamos a iniciar la información deportiva, hablando de la modalidad de levantamiento de pesas que tiene también competencia a nivel nacional. En la rama femenina, el eje cafetero será también el sitio de concentración de las principales figuras de nuestro país. Nariño estará presente en el próximo reto de carácter federativo en la modalidad de levantamiento de pesas en la rama femenina en la categoría juvenil, certamen que tendrá como escenario al eje cafetero el próximo mes de julio. Sí, tenemos un campeonato en la ciudad de Armenia, que es la Copa Cuyabra, es un Open Nacional, mayores, también va a haber categoría sub-13, entonces tenemos una gran oportunidad de llevar a nuestros deportistas nuevos, con el caso de Johan Cerón, que fue medallista el año pasado, tenemos otros niños que van pegados de ellos y pues por primera vez después de muchos años vamos a salir con niñas. De igual manera, uno de los retos que se avecina a nivel regional será el desarrollo de la fase municipal y departamental de los Juegos Intercolegiados Súperate. Bueno, sí, en Juegos Súperate este año tenemos una gran expectativa, hay un deportista muy bueno con mirada a ganar el intercolegiado y poder clasificar al centroamericano, entonces estamos muy contentos por esa parte y pues tenemos la participación de una niña también, eso nos ayuda mucho para los cupos del próximo año, entonces esperamos el próximo año seguir con las otras niñas que vienen del proceso desde el año anterior, entonces con miras a unos campeonatos superiores y pues posteriormente el objetivo que son Juegos Nacionales. Y en la categoría élite, la máxima, nuestros deportistas también continúan con la preparación para el reto que se desarrollará en dos meses en el interior de nuestro país. Bueno, sí, estamos viendo el Campeonato Nacional Sub-23, a ver si podemos asistir otra vez, creo que en esta vez iré a una categoría más pesada, puesto que, bueno, me subió un poquito de peso, pero pues esperamos repetir podio como el año anterior, entonces esperamos que nos vaya muy bien, pues igual este campeonato es a final del año, entonces tenemos un tiempito larguito para ponernos otra vez en forma y pues hacer las marcas que se requieren para... La disciplina de levantamiento de pesas aspira a tener una buena participación a lo largo del segundo semestre del calendario 2017. Bueno, se planifica en estos días la ejecución del torneo en categoría libre y la categoría sub-17, que son retos importantes que van a congregar prácticamente las expectativas de cada uno de los diferentes municipios, los 64 que van a estar en competencia, doctor. Sí, esos dos campeonatos que organizamos con la gobernación de Nariño y que le estamos dando continuidad al campeonato sub-17 que hicimos el año pasado es fundamental para el desarrollo del fútbol aficionado. El señor gobernador, el secretario de Deportes y los funcionarios de la Secretaría de Deportes siguen mostrando su compromiso con el fútbol aficionado. Para nosotros es muy, muy, muy importante darle la continuidad al torneo sub-17, esa es la categoría que la tenemos que trabajar con miras a Juegos Nacionales, que ya son el próximo año. Y en la categoría libre es un evento que la gobernación decide organizarlo, que lo vamos a apoyar y que en los próximos días ya saldrá el calendario definitivo para las fechas de inicio de estos dos torneos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer referencia ahora a las actividades del Instituto Municipal Paso Deporte, pues en el desarrollo del onomástico de pasto. Gran cantidad de actividad recreativa se va a implementar en nuestra capital. El Instituto Municipal Paso Deporte tiene previsto la ejecución de diversas actividades deportivas, las cuales se desarrollarán en la ejecución del onomástico de nuestra capital. Gracias, Olmedo. Muy buenos días para todos los televidentes. Informándoles que Pasto Deporte, obedeciendo al plan de acción Pasto Educado Constructor de Paz, va a realizar la tercera ciclovía nocturna en conmemoración del onomástico de la ciudad de San Juan de Pasto, Noches de Pedal. Se va a realizar en la avenida Boyacán, el Parque de Santiago, el jueves 22 de junio. Se realizarán diferentes alternativas en cuanto a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, actividad física en diferentes modalidades, como gimnasia aeróbica, rumba aeróbica, y también el recorrido de la ciclovía habitual. Estas posibilidades recreativas involucrarán a la población de nuestra capital, tanto como niños, jóvenes y adultos de los sectores urbano y rural. Bueno, en este momento, en el marco de la celebración del quinto curso de actividad física realizado en la ciudad de Villavicencio, en la semana anterior, Pasto quedó muy bien posicionado en la cuestión de atletismo, en la cuestión de gimnasia aeróbica, en la prueba de conocimientos también, donde esto nos posiciona cada vez más como el programa municipal de actividad física, Sarandeate Pasto, a nivel de Colombia. La convocatoria desde ya para que la ciudadanía se dé cita a estos importantes eventos deportivos, lo propio este fin de semana en la ejecución de la ciclovía dominical. Este fin de semana nosotros tenemos este sábado la inauguración de las escuelas de formación deportivas, el festival de las escuelitas, todos los niños y las niñas que pertenecen a Pasto Deporte se van a realizar la inauguración 8 de la mañana en la Plaza del Carnaval este sábado y este domingo, como ustedes ya conocen habitualmente, que es la ciclovía de la ciudad de Pasto y que tendremos operándola a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Las inscripciones para cada uno de los eventos deportivos se encuentran abiertas en las instalaciones de la sede de Pasto Deporte en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano. Bueno, por último, no nos podemos olvidar también de la escuela de formación, otro de los procesos que van a coordinar ustedes, a liderar a usted, doctor Raúl, y que beneficie directamente a la comunidad, sobre todo de las categorías menores. Sí, ese proyecto de la escuela de formación de la Liga de Fútbol de Nariño es un proyecto nuevo, novedoso, que lo queremos implementar aquí en Nariño. Nace fruto de una necesidad. Las grandes ligas del país tienen sus propias escuelas de formación con dos finalidades. La primera, entregarle a los clubes, en esas edades de los 12 a los 17 años, muchos muchachos y deportistas que ya vengan con un grado de formación un poco más avanzado en la parte técnica, deportiva y psicológica, y dos, con el fin de elevar el nivel de competencia en el fútbol aficionado de nuestro departamento y de nuestra capital. ¿Quién les podrán acceder, precisamente? Las inscripciones están abiertas en la Liga de Fútbol de Nariño, en la puerta 14 del Estadio Libertad. Hay que pagar un valor de una matrícula que es de 80 mil pesos y una mensualidad de 35 mil pesos, que son valores asequibles, y con las garantías de que vamos a tener unos cuerpos técnicos idóneos para la formación de los niños, con un técnico en cada categoría, y con una hoja de vida que le garantice a los padres y a los niños tener una formación objetiva de acuerdo a la edad en la que se vayan a inscribir. Qué bueno. Muchísimas gracias por entregarnos todo ese encargamiento de importantes noticias a nivel del deporte de multitudes, del deporte del fútbol, sobre todo a nivel aficionado, doctor. A usted, Dolmedo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entregar esta información oportuna a todos los televidentes. Muy bien, el doctor Raúl González, presidente de la directora departamental de Balompié de Nariño. Buenas noticias. La presencia de nuestros seleccionados a nivel federativo, a nivel nacional, y los procesos a nivel formativo. Terminan los deportes. Ustedes quedan con más. CNS Noticias.